Bueno, BJSDA, sí hombre, pero ya sabemos, ya sabemos, pero es que de verdad, o sea, por muy amigos que sean, o sea, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Metrix, muchísimas gracias por los mil bits, muchas, muchas gracias. Voy a poner ejemplos porque es algo horrible y es algo que a un, a un, incluso a un moderador le puede sentar mal, tener que bloquear o borrar el mensaje de una persona que está diciendo tal está en directo. Por muy amigos que sean, yo veo de mala educación, veo feo, estar en un directo y hablar de otra persona, sea quien sea, o sea, estoy en mi directo y que se hable de Alex o que pidan a Alex en mi directo es de mala educación, está Alex en directo, que se hable de mí es de mala educación, o sea, me explico, si está Alex en directo, yo no estoy y le está todo el rato diciendo la gente a Alex, oye, Aroya va a abrir directo, es de mala educación, es de mala educación, por mucho que quiera Alex y por mucho que Alex me quiera a mí, si yo, si Alex está en directo, hablad de su directo, o sea, puede, puede, podemos, podemos hablar de que yo he dicho una coña o que he hecho algo, o que he hecho algo en ese momento ridículo y se puede hablar de ello, pero pedir a una persona o decirle a una persona, Aroya, por ejemplo, porque eso lo he visto en el directo de Alex, por ejemplo, y me parece bastante feo, me parece, me parece de mala educación, que sé que lo hacéis con toda la buena intención del mundo, porque sé que lo hacéis con toda la buena intención del mundo, pero está Alex en directo y que la gente le empiece a decir, Aroya ha empezado directo, Aroya ha empezado directo, Aroya está en directo, es de mala educación, y tanto para él, como para mí, como para cualquier persona, así que nada, solo decir eso, que sé que se hace con buena intención, pero solo aclarar que no lo hagáis, porque es de mala educación, y tanto en mi canal con Alex, como en el canal de Alex conmigo, es de mala educación, y ya no solo eso, sino, ya no solo con nosotros, porque con nosotros también es de mala educación y todo lo que tú quieras, vale, lo podemos permitir hasta cierto punto, me da igual hasta cierto punto, aunque sea de mala educación, me da igual hasta cierto punto, pero que me venga alguien y me diga, tal persona que me la suda olímpicamente esa persona, que ni siquiera puede que me caiga bien esa persona, y me venga y me diga, tal está en directo, pues que quieres que te diga, me toca bastante la seta, o sea que bueno,